Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Guzmán y estamos en otro episodio más de América Latina, Nueva Normalidad, Enseñanzas, Retos y Aprendizajes de la Pre y Post Pandemia. El día de hoy nos acompaña Óscar Asmitia de La Nación de Guatemala. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias y muy contento de estar participando con ustedes en esta serie de programas. No, a usted por su tiempo y mi primera pregunta sería, ¿cómo ha vivido Guatemala desde la pandemia hasta acá? ¿Cómo para contextualizarnos a nosotros los colombianos? Gracias, Guatemala le ha tocado igual que prácticamente a todos los países de América Latina. El virus nos agarró desprevenidos con un estado incapacitado por las políticas neoliberales de atender tanto la educación, la salud, como todo lo demás. Entonces entramos en un mundo, nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente, donde tuvimos que enfrentar esta pandemia con toda la crudeza y la dureza que tiene. En Guatemala hasta el momento tenemos unos 90 mil contagiados, unos 3 mil 200 muertos. Que comparado con otros países es poco, pero Guatemala tiene una población de 17 millones de habitantes, entonces es bastante. Y como siempre la crisis ha golpeado, no es democrática, ha golpeado a los más vulnerables, a los pobres, a los mujeres, a los indígenas, a los migrantes, etc. Pero digamos en términos generales ha sido muy parecido al resto de América Latina. En estos momentos Guatemala está en cuarentena, salió, está en una nueva normalidad. ¿Cómo están en estos momentos ustedes viviendo? Bueno, ya estaba la situación económica muy difícil, los pobres han aumentado enormemente y el hambre es una realidad tremendamente fuerte en el país. Entonces digamos que estamos con toque de queda muy parcial entre 9 de la noche y 4 de la mañana y luego las restricciones y las medidas de seguridad. Pero digamos que estamos volviendo a esta normalidad. Que, como bien sabés, y en el resto de América Latina, esa normalidad es una tragedia. La normalidad en Guatemala es que uno de cada dos niños se está desnutrido. Que somos el cuarto país del mundo en deforestación. Es decir, la normalidad no era nada bueno y debemos aprovechar este momento para hacer un parte de aguas en la vida de nuestro país y ojalá aprovechemos la crisis para cambiar profundamente nuestros modos de producir, nuestros modos de convivir, nuestros modos de comprar, etc. Esta nueva normalidad no ha afectado a todo el mundo igual. Y según lo que le entiendo, pues la población más vulnerable, más vulnerable como el resto de muchos lados, pues es la que más sufre. Estas comunidades, estos sectores poblacionales han recibido ayuda estatal. ¿Cómo están afrontando para la subsistencia diaria? De acuerdo. Es claro que estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Es decir, ha afectado diferente y las poblaciones más vulnerables, como te mencioné antes, son las mayormente afectadas, muy fuertemente afectadas. Para la audiencia, les recuerdo, Guatemala es el segundo país más indígena de América Latina. Según datos oficiales, son el 45% de los pueblos indígenas. Algunos llaman a eso un epistemicidio estadístico. En realidad son algunos investigadores mayas, dicen alrededor del 60 o 65%. Entonces, esto es un país muy, muy indígena, con tres pueblos indígenas, el maya, el shinka y el carífuna, y han sido muy fuertemente afectados. Pero al mismo tiempo, sus formas de vida, de producción, de consumo son diferentes. Y entonces, en cierta manera, se han protegido como comunidades, han aflorado los valores milenarios de ellos, como la solidaridad y la ayuda mutua, y han ido pasando. Pero han sido, evidentemente, los más afectados, junto con los cinturones de miseria de todas las ciudades de América Latina, y Guatemala lo tiene muy fuerte. Entonces, digamos que han sido sectores muy fuertes, y que, como en todos los países, los gobiernos han creado, aquí se han creado una serie de programas de bolsa alimentaria para estudiantes, bolsa alimentaria para familia, reactivación. Lo que los analistas dicen en general, es que hay una, aparte de que toda esta ayuda ha sido conseguida por préstamos, por deuda, y que es millonaria. O sea, el dinero que el Congreso le ha dado al gobierno para defender la crisis es muy grande. Los analistas que uno lee continuamente, dicen que la ejecución es muy baja, por ineficiencia, fundamentalmente por burocracia, pero no está llegando a la gente más necesitada. Esa incapacidad del Estado por garantizar aquellos sectores que más lo necesitan, contrasta con las políticas, precisamente, uniliberales. En el caso de Guatemala, ¿cómo ha respondido el Estado a la reactivación económica de las grandes industrias y el sector financiero? Claro, yo creo que en primer lugar hay que decir que no todo el gran comercio cerró, no todas las grandes industrias cerradas, sino otra, bajando, pero es claro que las políticas neoliberales ponen al mercado por encima de las personas, aunque el discurso digan, las personas son más importantes. Como dice Juaventura Sousa de Santos, esta cruel pedagogía, el virus que nos enseña matando gente, es muy duro el precio que estamos pagando en América Latina, porque cuando se piensa reactivar, también se piensa en las grandes empresas, pero el que entró en crisis, el que hizo agua rápidamente, fueron las pequeñas y medianas empresas. Entonces, evidentemente, es una falsa dicotomía, o la vida o el mercado, porque ambas se necesitan, pero realmente si hubiese un Estado fuerte, y cuando hay crisis, todos nos recordamos del Estado, el mercado desaparece, y el Estado es el que es demandado por la población para que responda a estos interrogantes. Entonces, ha habido, yo estuve hace unos días en la ciudad capital, y aparentemente todo está normal, el tráfico, los centros comerciales, con las medidas del gel y el termómetro, etc., pero aparentemente todo está caminando. El tema es que se va a hacer en el futuro, es decir, hasta cuándo seguiremos con la pandemia, porque el número de desempleados aumenta, la gente se está muriendo de hambre, y es importante también señalarle a la audiencia, que seguramente lo saben, que una pandemia no puede esconder las otras pandemias. Es decir, la pandemia del coronavirus no esconde la pandemia del hambre, no esconde la pandemia de las enfermedades como el dengue, que siguen estando presentes en el país, como la propia corrupción, otro tipo de pandemias que están presentes en nuestro país muy fuertemente, tal vez la pandemia de mayor larga duración, de mayor data, sea la del racismo, un racismo estructural, que quita todas las posibilidades y oportunidades a los pueblos indígenas de ser sujetos de sus propias políticas de desarrollo, de educación, etc. Precisemos un poco la situación en la que ya nos llamó la atención el gran porcentaje de población indígena que compone la nación guatemalteca, pero ¿cómo es el día a día de estas comunidades? ¿Son rurales? ¿Son urbanas? ¿Cómo es el acceso a la educación? ¿El acceso a la salud? ¿Están organizadas por comunidades? ¿Están dispersas? ¿Cómo es la situación? En Guatemala tenemos 22 comunidades lingüísticas, que son de una u otra manera comunidades lingüísticas que tienen su propio territorio. En una comunidad lingüística puede haber varios municipios o comunidades. Y desde siempre, desde hace más de 500 años, conviven dos sistemas jurídicos, dos sistemas espirituales, dos sistemas económicos. En muchas comunidades hay alcaldía elegida por votación, pero hay una alcaldía municipal indígena. Hay los consejos de ancianos, consejos comunitarios. Entonces, se conviven con dos formas de pensar. Una forma de occidente y una forma ancestral indígena, que en muchos aspectos se complementan, pero en otros son totalmente diferentes. Por ejemplo, Occidente nunca supo de naturaleza. La vio como un pie que había que dominar y poner al servicio de los demás. El pensamiento ancestral maya ve la naturaleza como la madre. Nosotros somos, la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y así hay una serie de concepciones, por ejemplo, el paradigma de lo suficiente, frente al paradigma de lo superfluo, el paradigma del cuidado de la madre tierra, el paradigma de la destrucción, el paradigma de la relación intercultural armoniosa, frente a un paradigma que descarta a los ancianos y a los viejos por inútiles. Es decir, hay dos cosmovisiones que permanecen y están ahí. No es una cosa homogénea en todas las comunidades indígenas, pero tienen un sustrato. En el aspecto de la educación, la conectividad internecomas en las escuelas, ¿qué estrategias están haciendo? ¿Qué pasa con esa población que no está accediendo a la educación escolar? ¿Cómo es en el caso de Guatemala? Mira, las crisis revelan las desigualdades. Y en educación es clarísima, ¿verdad? Es decir, el cerrar todas las escuelas en un momento determinado afectó de muchas maneras a la población. La primera es que se interrumpió el aprendizaje en la escuela. No en la sociedad porque uno aprende todos los días, pero en la escuela, ¿qué significa esto? Que los más pobres, las mujeres, los migrantes, los pueblos indígenas, los desplazados, no tienen en sus casas las posibilidades mínimas que les daba la escuela. Y por consiguiente, se quedan en menor capacidad, en menor posibilidad de acceder al aprendizaje escolar, digamos, educativo. En segundo lugar, afectó su alimentación. En América Latina y en Guatemala no es la excepción. Muchos niños, aunque es duro decirlo, van a la escuela y le dan alimentación. Ahora, a pesar de que hubo una bolsa alimentaria que llega a las familias llegando bien, más o menos bien, esta bolsa se distribuye entre toda la familia y la desnutrición puede aumentar. En tercer lugar, esta crisis en educación denota en que cambió la circunstancia de los padres de familia que ven sometidos a un estrés tremendo porque ahora tienen a sus hijos todo el día y tienen que ayudarlos en la educación. En el caso de familias indígenas, en algunos casos de aldeas donde los papás no han estudiado, se ven posibilitados a ayudar a las tareas que son meramente escolares y alcaldesistas. Hay un meme que salió aquí muy bonito que dice si la vacuna no sale, tengan seguro que los papás y las mamás van a encontrarla antes que los científicos. Y ya están desesperados por eso. En cuarto lugar, lo que decías, es decir, la muerte, esto es otro problema que se ha desnudado, es la brecha digital. A las comunidades no llega la señal. Si llega, llega de mala calidad. Si llega, no tienen dinero para pagar el saldo que necesitan para conectarse. Es decir, una serie de problemas que hacen, por eso yo manifiesto y digo que la virtualidad no es la solución para América Latina rural y América Latina rural a menos que se tomen políticas que declaren el internet como lo han propuesto varios como un derecho humano. Un analista guatemalteco dijo que si el gobierno utilizara el 1% de que ha recibido en esta pandemia, podría poner internet gratis o todo el país. En quinto lugar, hay dos temas más que afectan a esta inmediación. La expulsión es la expulsión escolar del sistema. Al no poder pagar, al no poder mantener los costos, porque el internet se trasladó a la familia. Ese costo que era de la educación, a algunos le llaman el apagón digital global. Se pasaron esos costos a la familia, de cierta manera se privatizaron. Entonces la gente está dejando la escuela. Le llaman deserción escolar. No es deserción, es expulsión porque el sistema los expulsa. Y vamos a ver al final de la pandemia cuánto porcentaje de la población fue expulsada y cuánto, y este es el sexto punto, cuántos estudiantes del sistema privado van a pasar al sistema público porque ya no pueden pasar. Un sistema privado que es privatizado y que no tiene de lógica el bien común, sino el negocio. Hay denuncias de colegios que siguen cobrando el servicio de bus cuando los estudiantes ya no van a la escuela. Cosas de ese tipo. Entonces, en la educación es uno de los, la salud mucho más, la educación es uno de los espacios donde más fuertemente está golpeando esta pandemia. ¿Cuál serían a su juicio los aprendizajes de este primer ciclo de la pandemia y cuáles serían nuestros retos a lo que viene? De acuerdo, yo creo que, volviendo a decir la cruel pedagogía del virus, lo que nos ha enseñado con tanto dolor de este virus es, primero, que el cambio climático se puede detener. El cambio climático, a juicio de los científicos, es el origen de esta pandemia. Es decir, la tierra no aguanta más y salen este tipo de virus. Y si no resolvemos el cambio climático, si no lo resolvemos, nos veremos, como dice también Boaventura, sometidos a pandemias intervidentes en los próximos años. Yo vivo al lado de un lago que se ha limpiado increíblemente, pero vemos todas las fotos de los océanos, del aire. Pareciera que la única cosa buena de la pandemia es que la naturaleza se cobró un respiro. Entonces, la primera lección es que podemos detener el cambio climático. La segunda lección, que a mí me parece que es muy importante, es que la economía debe reinventarse. Esta economía de gran escala entró en crisis porque ahora la gente solo compra los necesarios, no los superfluos, y entró una crisis. Entonces, hay que regresar a otro tipo de modelo de desarrollo que no está basado en el crecimiento, sino en otros factores, como la ayuda a punto y el cuidado de la madre naturaleza. Nos da lecciones también de cómo el Estado debe ser fuerte y debe ser sostenido y mantenido por los gobiernos. Un Estado fuerte que responda a la educación, a la salud y en general a las demandas del bien común. Nos enseña que las profesiones más importantes, como los médicos, los enfermeros, los doctores, deben estar mejor pagados porque han sido condenados a un mal pago, etc. Creo que hay una serie de lecciones donde se enseña que debiéramos aprovechar esta crisis para no regresar a la normalidad, sino presentar algo diferente. Nosotros en educación estamos planteando ahora ir hacia una educación radicalmente diferente, ir hacia un cambio de paradigma. y como decía Einstein, no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Tenemos que hacer cosas diferentes y queremos resultados diferentes. Y aquí eso te viene. Yo siento que el problema es sistémico, porque los profesores algunos los voten y se acumularon porque el sistema los hizo. ¿Cómo logramos romper esto en el caso de educación y salud? Recuperar la pasión y trabajar fuertemente por las grandes causas. Profesor Oscar, de verdad muchas gracias por sus opiniones, sus comentarios muy lúcidos y por su tiempo. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima hora. Gracias y un abrazo para los colombianos y las colombianas. Y para América Latina.